El puerto de Manzanillo en la costa del Pacífico Mexicano está en primera línea en la lucha contra el fentanilo, una droga que ha causado miles de muertes y tensión en los Estados Unidos y China. Tenemos la historia completa con la agencia AFP. El puerto mexicano de Manzanillo está en primera línea en la lucha contra el fentanilo. Según la Marina de México, encargada de vigilar este puerto ubicado en la costa del Pacífico, desde 2018 se incautan cantidades muy significativas de metanfetaminas, cocaína y marihuana. Sin embargo, las incautaciones de los precursores químicos para fabricar fentanilo comenzaron en 2022. Todo tiene que pasar por un filtro en este centro de validación para permitir su ingreso. Se validan documentos oficiales, se validan seguros, se validan identificaciones también de personal. Y bueno, todo esto para continuar en la seguridad del recinto y saber exactamente qué o quién está entrando a nuestro puerto. El fentanilo es un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína y que solo en 2022 causó más de 110 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos. El trabajo para asegurar las sustancias conlleva riesgos. En mayo, el subdirector de aduanas de Manzanillo, Sergio Emanuel Martínez, fue asesinado apenas 15 días después de asumir el cargo. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el asesinato a la lucha de su gobierno contra las importaciones de esos precursores químicos. Agentes de la Marina aseguran que trabajan solos en el puerto de Manzanillo sin la asistencia técnica del gobierno estadounidense, que afirma que los precursores del fentanilo llegan desde China a través de México, para lo que exige medidas contundentes. La agencia antidrogas estadounidense señaló recientemente que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco están trabajando con empresas químicas radicadas en China para conseguir su materia prima. Hace un mes la justicia estadounidense anunció que había procesado por primera vez a empresas chinas acusadas de introducir estas sustancias a su territorio. Por su parte, Pekín prohibió en 2019 las exportaciones de fentanilo a Estados Unidos. Por Manzanillo pasan cada año 3,5 millones de contenedores con droga oculta de múltiples formas. La Marina asegura haber decomisado 42 toneladas de precursores químicos para fabricar metanfetaminas en 2021. Una vez incautados, los militares rompen su estructura molecular antes de que salgan del puerto. Sin embargo, admiten que es imposible inspeccionar cada contenedor que pasa por Manzanillo, por lo que deben priorizar según el nivel de riesgo. Hasta aquí con las novedades en Por el Mundo. Recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones en nuestra página web rnn.com.do y todas nuestras redes sociales Noticias RNN.